¿Qué es lo más grande para todos? De recordar un montón de momentos, de emocionarse No hay nada imposible, no hay nada imposible Con esta dirigencia todo se puede lograr Y si bien la vuelta a V2 es muy difícil Yo creo que lo van a lograr Hola, buenas tardes a todos Bueno, gracias por venir Queremos contarles, como ya todos saben Que acabamos de firmar el texto del boleto de compraventa De las tierras de Avenida La Plata para San Lorenzo En lo que va a ser ya la... Como les decía, en lo que significa la vuelta Como dice y tomando las palabras Del propio boleto definitiva y revocable De San Lorenzo, Avenida La Plata Es un logro, como decimos siempre De los 4 millones de hinchas A todos los que aportaron, que compraron metros cuadrados Que creyeron que esto era posible Creo que no hay ninguna gesta en el mundo Que tenga características similares a esta Si juntamos 100 millones de pesos contra nada Con un sueño Y eso es lo que nos hace todavía más diferentes Estamos muy felices, muy orgullosos Creemos que es uno de los días más importantes De la historia del club, sin ninguna duda Habíamos tenido muchas aproximaciones Con acuerdos que íbamos haciendo con Carrefour Con convenios, pero esta es la vuelta definitiva Hoy sí podemos decir que Avenida La Plata es nuestro Hoy sí podemos decir que volvimos